...hablar con el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Ricardo Bayro. Quiero, en este 22 de febrero, recordar especialmente a nuestro compañero Javier Espíndola. Hoy se están cumpliendo dos años del triste y prematuro fallecimiento de Javier, un hombre que tarde a tarde nos ilustraba, uno de los entrenadores más ganadores del básquetbol uruguayo, que tuvimos la suerte de compartir con él en sus últimos momentos en vida en Pica la Naranja. Así que, para toda la familia de Javier Espíndola, especialmente para Macarena, su mujer, con quien tuve la chance también de intercambiar algún mensaje en la jornada de hoy. Bueno, vaya el recuerdo para un tipo que sin ningún lugar a duda dejó la huella en todos nosotros los que amamos el básquetbol en este país. Ahora sí, nos metemos a charlar con el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol porque hoy se va a dar la firma de algo muy importante para el futuro del básquetbol uruguayo como es el comodato de sesión por parte de la Intendencia de Canelones a la Federación Uruguaya de Básquetbol para la creación del nuevo CEFU, el nuevo Centro de Entrenamiento de la Federación. Ricardo, bienvenido, buen mediodía, un gusto estar contigo en Pica la Naranja, una jornada muy especial, muy importante, sobre todo pensando a futuro. Sí, buenos días a Len y a toda la audiencia. Primero que nada me adhiero al saludo o al recuerdo de Javier Espíndola, un grande de nuestro básquetbol. Y después sí, estamos muy contentos con lo que vamos a firmar ahora y también por otro lado, por supuesto, muy ansioso con lo de mañana. Así que tenemos de aquí a 36 horas unos lindos desafíos. El día de hoy, por supuesto, es el cierre de una primera etapa, de algo que hemos venido buscando con mucho empeño, el de poder tener un espacio con las necesidades que esta misma tiene para los objetivos que buscamos. Y bueno, finalmente, gracias al trabajo que hicimos en conjunto con la Intendencia de Canelones, podemos tener ese espacio. Hemos recorrido hace 3 años ya, tanto Empresa del Estado, con los terrenos que podían tener, con la Intendencia de Montevideo, pues todos sabemos que ya es mucho más difícil por el área que buscamos poder conseguir en Montevideo. Así que bueno, estamos muy contentos con el espacio. Vamos a estar en un área que era de mayor crecimiento demográfico del Uruguay, que tiene acceso por vía rápida, tanto por la Rambla como por San Atasio, en Italia, no más de media hora de la Federación, así que en un lugar también bastante tranquilo, ¿no? O sea que estamos muy contentos de este cierre, de esta, como te decía, la primera etapa. Ahora viene la segunda y que no es nada fácil, que es poder conseguir los recursos de un proyecto que ya está armado, que hoy van a ver también. Bien. ¿Qué cambia del Cefub que tenemos actualmente en la calle García Pintos a lo que se quiere hacer, a lo que se quiere montar en Canelones? Y por ejemplo, ¿cómo va a ser, vos bien lo decías, es relativamente cerca, pero es un tramo, ¿no? Por ejemplo, para los chiquilines que vayan a entrenar al Cefub, ¿cómo va a ser todo el tema del traslado, la ida, la vuelta? ¿Eso es algo que también está planificado, que se va a hablar con los clubes? Bueno, eso lo empezaremos a ver ahora, estudiamos, sí, la distancia, los tiempos, te repito, los kilómetros son uno de los temas, el tiempo de llegada también es otro, hay veces que hacia el norte de Montevideo pueden ser menores las distancias, pero mayores los tiempos. Nosotros, te recuerdo, esto es algo que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy, que se firma el convenio, pero nos va a llevar dos o tres años de construcción. A partir del primero de marzo ya se firmó un contrato con Waston, en donde, digamos, todas las actividades que se desarrollaban en el Cefub pasan a Waston, un lugar que está muy inubicado, que tiene todas las instalaciones, que tiene los horarios que nosotros necesitamos, o sea que primero viene la instalación y el comienzo de las actividades en Waston y, mientras tanto, conseguir los recursos al proyecto que ya está armado e ir atendiendo también, en base a realidades, el tema de la ubicación y la llegada, sobre todo, de los más pequeños. Ricardo, ¿por cuánto tiempo es el acuerdo con la Intendencia Canelones? ¿Es algo que va a tener un tiempo, como por ejemplo fue en el Cefub, donde se encuentra actualmente? ¿Es algo a futuro, a largo plazo? Porque tampoco está bueno estar cambiando todo el tiempo de lugar, ¿no? Como que con el Cefub se quería darle una identidad, algo que yo creo que en el lapso que estuvieron en el actual predio se logró, pero ¿cómo es toda esta movida? Bueno, como tú sabes, hay instancias administrativas que hay que cumplir. La primera etapa es hoy, es una sesión en custodia del tema, del espacio, que es un área, como tú sabes, de 4.000 metros cuadrados, cerca de, antes de llegar al Pinar, a la principal entrada, hacia la Rambla, y después van a seguir los trámites administrativos, cuyo fin, como nos pasó con el predio de la Rambla de Montevideo, que son convenios que duran de 10 a 20 años, que es lo mínimo que nosotros necesitamos, porque la inversión que se necesita para llevar a cabo el proyecto que tenemos es de arriba del millón de dólares. Bien. Hablando un poco de lo que vos también manejabas y toda la expectativa, toda la ansiedad que hay por la participación de la selección uruguaya, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo analizás lo que fue la preparación en estos primeros entrenamientos? Ayer ya con el núcleo completo, tras la llegada de Fittipaldo, ¿qué pudiste saber de la baja de Granger también? Bueno, como siempre, como tú sabes, este nuevo sistema de ventanas no permite hacer muchos días de entrenamiento. Como decía vos, recién anoche estaban los jugadores, había venido Bruno y Gonzalo Iglesias, Bruno también con una sobrecarga importante, porque había jugado muchos partidos en los últimos días. Y bueno, todos conscientes de que tenemos un rival en principio muy, muy difícil, por llamarlo ser optimista, pero que tenemos una carta que la tenemos que jugar, los jugadores están conscientes de eso, y bueno, capaz que el día ojalá sea mañana y nos ponga en carrera para el domingo. Lógicamente, como presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, está bárbaro el mensaje que mandás, es el que tenés que realizar, el del optimismo, el del que se puede, pero siendo consciente, la dificultad de lo que vamos a tener que afrontar, lógicamente Estados Unidos, por más de que todos sabemos que no es la selección más poderosa de Estados Unidos, ni mucho menos, para mí es la selección más débil que presenta Estados Unidos a lo largo de la eliminatoria, pero es una empresa sumamente difícil. ¿Cómo se trata de concientizar al grupo, a la gente también para que vaya y apoye, sabiendo que la chance de clasificar es baja? Bueno, en cuanto al grupo, yo he estado presenciando varios entrenamientos, y bueno, tenemos a Rubén Mañana, que es un motivador de primer nivel, ¿no? Yo veo que está enfocado, aparte de los sistemas y cómo puede estar jugando Estados Unidos y hay cosas que hay que tener cuidado, básicamente, que este es un partido en donde hay que demostrar, no importa la edad, como sea el que se tenga, que son hombres, que se están jugando todo y que hay que demostrarlo en la cancha, o sea, la motivación la tenemos asegurada. Con respecto al público, sí, bueno, es lo que hemos hablado todos, los propios jugadores, necesitamos que tener una ante la arena con mucha hinchada alentando y ojalá podamos mantener un partido, porque ya lo hemos visto y tú también has presenciado que hemos tenido partidos con Estados Unidos, que ha venido con equipos muy importantes que hasta los dos o tres últimos minutos hemos estado inclusive arriba en el tanteador. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es, sin dejar de ser conscientes de lo difícil de esta empresa, es creérnosla, es que los jugadores crean que se puede llegar a las instancias finales. Así que hasta ahora hemos apostado por ello, vamos a seguir apostando por ello y ojalá mañana sea el día. Sos un hombre que tenés una gran relación con Esteban Batista, por ejemplo, es sabido de mucho tiempo a esta parte. Esteban es uno de los jugadores más importantes que tiene la selección, el pilar habitual en el poste bajo de Uruguay. ¿Cómo analizás su momento? ¿Qué pudiste hablar con él de todo lo que pasó de esta temporada en Olimpia? ¿Cómo se hace para cambiarle el chip y que se enfoque en la selección donde en los últimos tiempos él realmente ha rendido como puede? Bueno, sí, hemos estado hablando. Todos sabemos, somos conscientes del compromiso histórico y hoy actual, a pesar de la edad que tiene, de Esteban con la selección. Él sabe que se está jugando las últimas cartuchos, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, tiene de una situación para él bastante dura, pero también tiene toda la madurez como para rearmarse y saber que la vida siempre da revancha y que en este caso la tiene y la tiene ya con pocos días de diferencia. Hoy estamos prácticamente a 30 horas, o sea que confiamos mucho en él, sabemos de su compromiso y que va a dejar todo lo que tiene en la cancha mañana. Fríamente, ¿cuál es el análisis que se hace de cara a una posible clasificación? Sin ningún lugar a duda hay que ganar los dos partidos que tenemos acá, pero después esperar que Colombia nos dé una mano, tratar de ganar por la mayor diferencia de goles posible, más allá de que el saldo que tenemos hoy es muy negativo. Yo creo que todos, todos estamos, los dirigentes, el cuerpo técnico, estamos todos concentrados en el partido mañana. Mañana hay que ganar. Si se da, pensaremos en qué situación quedamos para el domingo, depende de los otros resultados, y también si no se da, si perdemos, en qué situación quedamos. Pero hoy estamos todos focalizados en el partido mañana. Como yo le decía a los jugadores también, individualmente, es una oportunidad que tienen de pasar a la historia. Yo no sé, creo que nunca se le ganó a Estados Unidos, acá en Uruguay por lo menos. O sea que hay que tomar esos desafíos y de esos desafíos tener la fuerza como para poder enfrentar una situación límite y poder sobrellevarla. Bien. Hablando del futuro, ¿no? Ya son tus últimos días como presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Qué balance haces de tu gestión que comenzó allá por el año 2016, si no me equivoco? ¿Qué crees que le dejás a la Federación? ¿Qué te hubiera gustado dejarle y por diversos motivos no pudiste? Sí, en realidad en el 2012 arranqué con la presidencia de la Liga. En el 2016 tomé la presidencia de la Federación. Son muchos años de trabajo con todo el equipo. Hemos planificado y generado objetivos en todas las áreas. No me corresponde a mí juzgar la actuación. Sí, es decir que yo estoy muy conforme con todo lo que hemos hecho, lo que nos hemos propuesto en todas las áreas, que llevaría mucho rato mencionarlas. ¿Y qué me gustaría dejar? Sí, bueno, me gustaría dejar lo que hoy se va a dar, que es un lugar donde podamos tener nuestro centro de entrenamiento propio, con todas las fortalezas que esto conlleva, lo que nos ha generado y lo aprendimos en el CFU, de pertenencia, de integración entre niños, niñas, con los planteles mayores, los valores y, por supuesto, el sueño de estar en un mundial. Así que, bueno, en pocos días que me quedan se pueden estar resolviendo dos de los más importantes objetivos que nos trazamos. Rubén Mañano, ¿qué ha generado en el básquetbol uruguayo? ¿Se le ha sacado todo el jugo que se le podía haber sacado a una persona de tales características? ¿Crees que pudieron hacer más, que Rubén pudo hacer más también? Bueno, creo que nos ha dejado mucho, sobre todo a los que han trabajado con él. Es una persona con mucha capacidad, con metodología de trabajo, con disciplina. Yo en estos años que ha estado Rubén nunca ha habido problemas, ha habido un liderazgo claro. Lamentablemente no le pudimos sacar todo el jugo posible, que era lo que teníamos pensado y hablado con él, porque no olvidarnos que estuvimos en el medio de una pandemia, que eso fueron dos años casi insalubres de trabajo en todas las áreas. El tener que trabajar para que los torneos se jugaran, no era lo mismo que armar una liga hoy que armar los torneos en eso. Entonces, yo creo que la pandemia nos quitó tiempo, sobre todo de estadía y de trabajo en áreas por fuera de la selección mayor. Bien. Y de lo que faltó, ¿qué crees que faltó para que mañana pueda ser explotado en un 100% como quizás lo fue en otros lados? Lo que te decía, la idea es, si bien nosotros mañana recorrimos todo el país con él, la idea era hacerlo en mayor medida, el poder trabajar acá con más entrenadores, el poder generar toda su filosofía de trabajo, sus métodos. Y evidentemente eso el tiempo, la pandemia no lo permitió. Durante mucho tiempo directamente no se podía ingresar. Después los controles eran muchos. Y también recordar que salíamos de la pandemia y tuvimos un año el más cargado de todos en actividad de la selección mayor. Tuvimos aparte las seis ventanas, tuvimos el torneo en Canadá y tuvimos la America Cup. O sea que prácticamente fue un año demasiado cargado también en el aspecto de la participación de la selección mayor en distintos torneos y bueno, la pandemia hasta hace muy poco seguía vigente. Ricardo, si no pasa nada raro de acá al 6 de marzo donde van a ser las elecciones de la Federación Uruguaya de Basketball, tu asesor va a ser Héctor Asir, el presidente actualmente de la institución atlética La Reborges. ¿Cuáles son las principales virtudes que vos le ves a Héctor? ¿Cómo se puede acomodar en este cargo? Porque no es lo mismo estar en un club que pasar a pelear con todos los clubes, que tener que dejar relativamente a todos contentos, más allá de que se sabe que a veces existen diferencias que son lógicas. Sí, yo he estado hablando bastante, da toda la sensación de que Héctor cuenta con el consenso de todos los clubes. Él ha podido en estos meses interiorizarse de todo y sorprenderse también como lo hacen todos, de todo el trabajo que hay dentro de la federación. Es bravo, ¿no? Sí, sí, de afuera parece todo fácil, cuando uno se desambulle en ella ve que es bastante complicado todo, el trabajo mucho. Acá la federación es una estructura pequeña que maneja todos los torneos, inclusive la liga, el metro, cosa que no pasa en otras federaciones de los países cercanos, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que tiene una personalidad que hace al legado y a la responsabilidad que asumimos todo lo que nos tocó. A mí particularmente también cuando tomé el cargo que ostentó Ney Castillo por tantos años. Yo creo que hay un legado histórico de la federación de más de 100 años que en el básquetbol hay que respetarlo y eso pasa por la credibilidad, por la honestidad, por el manejo de los valores, por la firmeza. Y creo que Héctor contiene todos estos elementos. Yo me he puesto a su disposición para ayudarlo en lo que él entienda necesario. La federación tiene como dos grandes ejes, ¿no? Uno que es la parte, digamos, federación, organización y selecciones. Y la otra son los torneos, la liga, en donde de repente ahí hay que hacer una transición un poco más lenta porque es la zona más problemática que tenemos acá en la federación, por decirlo de alguna forma. Bien. ¿Qué te dejó lo que pasó ayer en Aguada? ¿Qué pudiste averiguar? ¿Qué pudiste ver de ese amistoso que se generó entre Aguada, Urupán, Estados Unidos? ¿Sirve también para la selección para ir relojeando un poco, para ir escauteando al rival? Bueno, sé poco. La realidad, sí, por supuesto, cuando estuve en el entrenamiento ayer, hablé con el cuerpo técnico, sé que iban a ir, que iban a grabar, que por supuesto como elemento para trabajar la selección va a servir. Vi algún tuit ahí al principio como que Aguada iba arriba en el tanteador, pero después me perdí, no pude ver, no hubo mucha información a través de las redes de lo que pasó después. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, el mayor de los éxitos para estos dos partidos con Uruguay, para esto que se viene con el CEFU, ojalá que el básquetbol siga creciendo, que la integración pueda volver a ser posible, algo que hoy en día parece difícil, pero sé que lo están intentando. Y bueno, para vos en lo personal también el agradecimiento por tantos años de laburo en conjunto, por tu predisposición siempre para darnos una mano y bueno, lo mejor también en lo que se te viene con su Uruguay. Muchas gracias Alén, un placer, vamos a seguir en contacto, hoy a partir de un par de meses voy a tener un nuevo rol, también un desafío muy grande, un orgullo para mí, pero creo que también es un orgullo para todo el básquetbol uruguayo, porque acá, si bien se nombran personas, atrás de eso hay un trabajo hecho por todos, así que creo que Uruguay tiene que sentirse orgulloso de que tiene una federación reconocida por FIBA Mundo como una de las referentes de la región, y bueno, hoy me toca a mí, por cuatro años, tengo el desafío de demostrar eso y de poder proyectarlo a varios países. Gracias Ricardo. Gracias a ti Alén y a las órdenes como siempre. Ricardo Bayro, el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, aquí hablando en Pica la Naranja, 17 minutos, tenemos ya de las 12 horas, es un buen momento para hacer la pausa y a la vuelta de la misma, seguimos, estamos en vivo desde la Federación Uruguaya de Básquetbol. Pica la Naranja Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín, mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Este verano tenemos un proyecto especial para vos, porque tu mejor defensa es estar sano, en Hospital Evangelico te esperamos con atención profesional, cálida y más servicios. Asistencia en viajes, habitaciones privadas y nuevos planes de afiliación. Vení a conocernos o visitanos en nuestras redes sociales. Mutualista Hospital Evangelico, salud en familia, 082393, cobertura total de asistencia médica. Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos Cuidándonos, Cotrans, Convención 1420, 2-900-2992 o cotrans.com.uy Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Si es de Grupo Gama! Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 2844333 y solicita un asesor a domicilio. Conecte se usted también a Grupo Gama. Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales. La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en licorería apreciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214. No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, buscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible. Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2-400-3602. Visítanos en Paisandú 1524. O en Instagram, arroba-drivers.uy. Pica la naranja. Seguimos en vivo aquí por Radio Universal desde la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y ya ha llegado el otro gran partícipe que va a tener este evento en la jornada de hoy. Hablamos del profesor Yamandú Orsi, el intendente de Canelones. Yamandú, bienvenido a Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal. Y bueno, queríamos saber un poco también tus sensaciones de esto que se va a firmar hoy, este convenio con la Federación Uruguaya de Básquetbol. Bueno, un gusto. Gracias por estar acá. Nosotros con la federación, así como con otras federaciones, le dedicamos una especial atención. A ver, los deportes en este país se hacen a partir de lo que instituciones privadas como clubes o asociaciones barriales o lo que quieras. El fútbol es lo más conocido, capaz, ¿no? Pero después tenés otro nivel que es el que engloba toda la actividad, que por lo general son federaciones. Y de verdad, en gran cantidad de esas federaciones, falta infraestructura o falta visualización material de lo que son. Voy a poner un ejemplo para no hablar de este básquetbol, ¿no? Estamos ahora, le autorizamos en el Rúbel, en el Parque Rúbel, a la Federación Uruguaya de Humboldt para construir su estadio. Es cierto, vos tenés distintos colegios y distintos clubes que tienen Humboldt. Y el básquetbol pasa lo mismo. Yo creo que a nadie se le ocurre que Uruguay no tenga, en el caso de fútbol, el Complejo Celeste. A nadie se le ocurre que no lo tenga. ¿Por qué el básquetbol no? Entonces ahí nos enteramos de cómo funciona, que tienen que andar buscando alquilar o tener lugares de otras instituciones. Y cuando se nos planteó la idea de que en Ciudad de la Costa pudiera haber algo de la propia federación, donde ahí funcione todo lo que tiene que ver, no con los clubes, sino con la federación en su conjunto, con todo lo que es Uruguay en básquetbol, nos encantó. Por otra parte, nosotros al básquetbol le estamos prestando especial atención. Los veteranos te cuentan lo que era el básquetbol antes en Canelones. Y nuestra idea es que a nivel departamental vuelva a tener esa fuerza. Tenemos la suerte, o la historia dicho, más reciente, que tenés instituciones como Lagomar, como Juventud, como el propio Grupán, que están asomando su cabeza, ya no solo en clave metropolitana, sino en clave ya en una parte del interior. Capaz que nosotros era más conocido a nivel nacional el litoral, pero Canelones tiene un largo historial de basco. Entonces, si vos juntás todas esas piezas, esta frutillita nos viene bien, la frutilla arriba de la torta, es decir, a unos pocos minutos del centro de Montevideo, vos tenés en un lugar maravilloso la posibilidad de que todo lo referente a la federación y todo aquello que hace al Uruguay en básquetbol tenga un lugar de referencia donde incluso puedan darle a la comunidad, al entorno, un servicio de este. Contanos un poco cómo es el predio donde va a estar ubicado en este lugar que va a montar la Federación Uruguaya de Básquetbol, cómo es el acuerdo también con la federación. Esto es, a ver, lo interesante es que es un predio lo suficientemente grande como para que convivan dos propuestas. Una es la de la UTU, va a ir a una muy buena UTU para ahí, y no es casual, esto es a medio a propósito también, un centro educativo pegado a un centro deportivo de estas características. Sí, algo integral. Es con toda intención que lo hacemos también, ¿no? Entonces ahí la propia federación le interesó, bueno, la UTU ni hablar. Es un lugar muy bueno, estamos hablando del Pleno Pinar, muy cerquita de San Atacio. A ver, yo me acuerdo cuando hace año, cuando se presentaron la propuesta para el Rubel, apareció aquella propuesta del Tattoo Celeste, antes de que aparecían los Antel Arena y todo eso, no, esto no es lo mismo, no es eso, es bastante más acorde con las posibilidades del Uruguay, pero el espacio da y sobra, o sea que es parte también de lo que está pasando en Ciudad de la Costa, Ciudad de la Costa, que es todo un collar de viejos balnearios, antiguos balnearios, está teniendo algunas centralidades importantes, el Rubel mismo, que ya está más bien en el municipio de Paso Carrasco, la zona del Lago Mar con el shopping, y en esta zona del Pinar hacía falta algo así, y que pasen otras cosas más. Otras federaciones, como te contaba, también están aterrizando, la federación de Humboldt, también la de Golf, va a tener un driving ahí. En fin, es un lindo espacio, muy buen espacio, que es público. Nosotros, a ver, las intendencias conceden como dato a distintas instituciones, las educativas son las más conocidas, de la salud, otra, la más conocida de la educativa porque hay jardín de infantes, escuela, colonias de vacaciones, cooperativas de vivienda, y en este caso, bueno, clubes de doy fútbol también, en este caso a una federación, o sea que un puntazo además, un puntazo. Yamandú, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por todo esto que se está generando también. Gracias a ustedes por la difusión. Yamandú Gorsi, el profesor Yamandú Gorsi, el intendente de Canelones, hablando aquí en Pica la Naranja, sobre lo que va a ser también para la Comuna Canaria, este como dato de sesión de lo que va a ser el lugar del nuevo centro de entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Antes de cerrar, hay una novedad importante que se ha dado en clubes de liga uruguaya. David Nesbitt, el bahamenio, el hombre de Bahamas que ha llegado en las últimas horas para jugar en el club Iguá de Villaviarritz, el ala pivot ex-goes aquí en nuestro país, de muy buena y dilatrada trayectoria en los últimos años en Brasil. También estuvo en Boca Juniors de la República Argentina. Bueno, llegó para ser el reemplazante de Víctor Rudd en el vigente bicampeón de liga. Va a debutar el próximo martes cuando el pato de Villaviarritz reciba a Peñarol en partido atrasado en la calle Vázquez Ledesma. Nosotros vamos cerrando aquí desde la Federación Uruguaya de Básquetbol porque ya se viene la firma del convenio. Vamos a volver mañana, como todos los mediodías a las 12 horas, aquí por Radio Universal, con más pica la naranja para hablar de lleno de lo que será el Uruguay-Estados Unidos de mañana, 21 a 10, ante la arena. El agradecimiento para Mauro Imbriaco, para Michel Avilán, quienes estuvieron en la puesta al aire, Martín Terra y Lucía Lastra en la producción general de nuestro programa. Ya se viene la Oral Deportiva con Kessman y todo el equipo aquí por la 970. Ha sido un gusto, un placer enorme acompañarlos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.